hola amigos de soluciones seco viables bueno ahí atrás acá están los scooters que llegaron a temuco tenemos la suerte de tener a una cuadra de casa un paradero de scooter y realmente es una novedad para el barrio para el sector poder tener este tipo de herramientas que te permiten moverte en una ciudad que está haciendo un poco más moderna somos la segunda ciudad de chile que tiene este tipo de vehículos eléctricos y creo que está dando resultados como he visto mucha gente de verdad mucha gente moverse en scooter en el día de hoy en la marcha blanca y mañana el lanzamiento en la primera feria de electromovilidad que vamos a tener acá en la región de la araucanía en la ciudad de temuco no es la experiencia es como la es santiago pero bueno creo que tener una experiencia de electromovilidad acá en temuco capital de la región de la araucanía da muy buenas señales para todo lo que es el mundo de la electromovilidad están todos cordialmente invitados mañana vamos a ir a la feria vamos a hacer transmisión en vivo así que vamos a ver cómo nos va nos vemos hasta el paseo con la mini y nos encontramos los scooters que están acá en temuco está con carga tanto con carga es espectacular esto La marca August Está genial ¿Qué te parece Vivi? Y se le puede subir Y bajar el volante Está genial esta cosa Y a una cuadra Sí, a una cuadra de la casa Está genial ¿Qué te parece? ¡Suscríbete! Gracias.